Hola, mi nombre es Daniel Castro y quería darle las gracias por recibirme. Bueno, lo único que te digo es que tengo cinco minutitos justos, estoy muy apresurado. ¿Por qué no vas un poquito al grano y me cuentas de qué trata tu guión, de qué época transcurre? Pues mi proyecto va de una época parecida a la actual, en la que también los precios de las materias primas habían subido mucho. El desempleo también estaba alcanzando niveles altísimos y es la época de la transición. Bueno, concretamente mi guión trata de los pactos de la Moncloa. David, Dani, perdón. Sí, Dani. ¿Tú crees, realmente, viendo un poco cómo está el mundo, que los chicos ahí fuera, ¿saben, tienen alguna idea de lo que es la transición? ¿Tú crees que eso es algo que interesa al público ahora mismo? Lo mismo se puede decir del padrino, ¿no? No parece muy interesante. Son gente de 50 años en despachos, tomando decisiones en habitaciones muy poco iluminadas. Sí, pero en el padrino había bastantes asesinatos, unos cuantos por lo menos. Sí, no, tiene razón. En los pactos de la Moncloa hubo pocas muertes. Pero a cambio tendremos otra cosa, tendremos canciones. ¿Canciones? Sí. Los pactos de la Moncloa va a ser un musical. Trabajadores, trabajadores, trabajadores. Nosotros somos los que curramos aquí. Trabajadores, trabajadores, trabajadores. Nosotros levantamos el país. Trabajadores, trabajadores. Trabajadores, trabajadores. Trabajadores, trabajadores. Trabajadores, trabajadores.